Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a un episodio de más aquí en nuestra campaña en Iberia donde estamos pues intentando conquistar toda la península ibérica, liberarla de todas esas invasiones y todos esos enemigos que no paran de conquistarnos, así que chicos como siempre bienvenidos una vez más a esta campaña dejadle un like, ponedme cualquier cosita en comentarios, suscribiros para más contenido y finalmente podéis apoyar el canal por menos de un euro al mes a ver chicos como siempre os va a saltar por aquí arriba el último episodio donde bueno hubo avances importantes, siempre me gusta poner el tema del mapa para que veáis como se vea, ahora mismo conseguimos gracias a un buen movimiento cortar el territorio de los viviscos los viviscos atacaron a nuestros aliados los galaicos, los ganaron porque realmente eran un enemigo muy superior a ellos se desgastaron y nosotros aprovechamos para fortificar y para atacar esta provincia ¿vale? lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, vamos después a atacar Tarraco ¿vale? que creo que está bastante desprotegida aunque un par de turnos tener el ejército aquí en la zona sur no nos vendría mal ¿vale? porque está bastante, bastante, están bastantes que manía con esto, están bastante descontentos así que un par de turnos vamos a mantenernos así yo creo que Tarraco no tienen nada, no la van a fortalecer, habrá que tener cuidado con Arecillo y sobre todo con Olisipo creo que ellos van a venir a por Olisipo ¿vale? habíamos tenido una guerra contra los Masesilos, no sé cuánto va a durar la paz y aquí en Ibóximos estábamos ya preparando todo para poder sacar honderos baleares ¿vale? así que vamos a intentar hacer un turno, hay un episodio más o menos tranquilo de solucionar el tema del pan que creo que estoy construyendo en algún sitio para el tema del pan así que no pasa nada aquí en tres turnos ya tendremos comida así que bueno parece que tiene buena pinta pero vamos a ver porque ya sabéis que esta campaña hay muchos actores, hay muchas facciones que intervienen y mira por ejemplo ahora mismo vienen los Arvernos que nos vienen a presionar seguramente van a mandar a Tarraco, van a ir a Tarraco así que bueno no me voy a precipitar, vale hay que empezar la guerra de espías hay que empezar la guerra de espías y hay que seguir, lo sé, lo sé, sé que tenemos escasez de alimentos hay que seguir con el tema de esto, de la investigación, de la pasta porque si no no voy a poder mantener y es que gano muy poco tío, por el territorio que tengo gano poquísimo 4 provenientes de agricultura, menos 4 los costes de instalación, esta no está mal 3 al coste de acciones de los agentes, esto no 6 a la riqueza por cultura, 10 de un excelente político, más 2% de la conversión cultural, esta no está mal por industria y permite la construcción decente, vamos a hacer este va son 3 turnitos, a ver como vamos también del tema político porque también me estoy ahorrando para esto, para que no me salte una guerra civil a ver que dice este, la tribu podría excindirse, han pillado dos grupos luchando para demostrar cuál es el más sanguinario organizar un combate que gane el mejor, ¿me entiendes? ah mira, este lo vamos a mandar a las más exilos a ver si así mejora menos 3 un poquito venga, vale, ¿cómo van? vale, menos 17, en un par de turnos lo tendremos, eso es perfecto muy bien, está mejorando el orden público y eso es bueno eso es bueno, vale, aquí tienen, esto es un ejército grande, sí este lo están mandando a Arse, así que lo que vamos a hacer es, no me gusta quitar de esta provincia este ejército pero sí que es verdad que van a por Arse o a por Numancia, uno de los dos así que quiero tener este ejército aquí, más o menos cerquita de estas dos, ¿vale? ahora mismo sí que ya no nos podemos permitir perder más provincias y menos por una facción que realmente no tiene mucho, mucho podería lo que hacen los albernos es vienen, spamean un ejército lo mandan a la península, cuando le derrotamos se van durante unos 5 turnos y vuelven, ¿ves? hay que matarlo, pero claro, si lo mato este ejército arverno mira, los más exilos otra vez, ¿eh? vale, pues ahora sí les voy a conquistar me pusisteis muchos en comentarios de que tendría que haber tomado o les tendría que haber tomado esa provincia así que ahora lo vamos a hacer, ¿vale? para que Skar mienten lo vamos a hacer, nos vamos a dar esa provincia que no me gusta mira, 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 mira el problema es que voy a hacer esto el problema es que ahora lo que me han hecho lo que me han hecho los más exilos que van a atacar otra vez me obligan a mover este ejército ¿vale? para derrotarlos porque es que tampoco tienen nada, tío para derrotarles pero me ponen una situación muy complicada aquí porque tengo este ejército de aquí tengo un ejército de los viviscos que solamente va a Tarraco y eso va a ser un problema así que lo que vamos a hacer es vamos a... es que este está jodido, eh el tema de la comida me está jodiendo también ¿cuántos turnos me quedan, tío? para construcción de eso un turno, vale el próximo turno a ver si podemos atacar sería una putada que nos atacarán ahora, eh ahora sería una putada porque ahora no tengo no tengo comida y justo no está manteniendo el ejército que me importa que es el de arriba vale, va pasamos turno por favor que no me ataquen ahora porque el ejército está débil pero bueno, si la IA es inteligente atacará ahora, ¿ves? vamos a intentarlo, va voy a guardar por si acaso pero un turno tenemos que sobrevivir esta batalla volveremos a tener suministros y entonces atacaremos a los alvernos yo te digo a medida, chicos que van pasando los episodios yo no quiero, vale que esto sea una campaña larga yo creo que esto estaba pensado para ser una campaña corta pero me están tocando tanto los huevos los galos de verdad me están molestando tanto que me están dando ganas de ir y reventarlos, eh os lo juro vale, vamos a vamos a aprovechar que defendemos eso es bueno y además que ya lo hemos hecho en en ¿cómo se dice? en este mapa ya hemos defendido en este mapa eh anteriormente así que vamos a vamos a hacerlo bien estas son las tropas que me fío más, ¿vale? son las mejores entonces las voy a poner aquí y a y sobrecargaré las otras, ¿vale? aquí que es una entrada más más grande vamos a poner estas haremos dos dos líneas para que aguanten ahí así perfecto vale puedo entrar por aquí por aquí realmente no tengo mucho más pondremos estos estos intentaré jugar un poquito con los proyectiles con una con una unidad ¿vale? los otros me voy a quedar aquí sé que no van a disparar tanto pero es lo que hay a ver si podemos eh defender ya que es una defensa a ver si podemos ganar pero son muchas tropas eh las nuestras están bastante jodidas tengo caballería que la voy a usar algunas por aquí de proyectiles a ver que más tenemos por aquí las caballerías que las voy a meter por aquí no sé realmente si él tiene caballería no lo sé pero las voy a dejar por ahí aquí no tenemos nada esto simplemente es para para ocupar espacio digo yo es una pena porque justo la hambruna me ha afectado el ejército del norte que es el el más preocupante es el que está más jodido vale estos también por aquí eso parece el bulto ¿vale? para dar más más potencia a a la defensa a ver esto que es estos son proyectiles lo pondremos por aquí y y y el general no sé por qué le ponemos puede ser puede que sea una tía puede que sea una una general una general y esto por aquí también venga ala pues con esto hay que defender chicos creo con esto hay que defender no lo veo pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a jugar con las caballerías los voy a mandar muy lejos ahí a ver si no me las ven y listo vale va a dividir el ejército esto ya me lo esperaba va a mandar bastante por aquí bastante por aquí vale o sea que creo que podremos sobrecargar creo que podremos sobrecargar bastante este sitio y quiero la caballería la voy a usar por si quiere mandar alguna unidad por aquí distraerla y con estos proyectiles cargarme todo lo que entre por ahí vale vale más o menos hay que tenerlo todo bien defendido y pues intentar defenderlo eso es lo que vamos a intentar tengo lo de cazadores de cabezas así que no pasa en principio como último recurso lo puedo usar vale tiene caballería noble me interesa si que le disparen perfecto porque esta es una buena caballería me interesa pero no han matado ni uno vale que grandes chicos a ver si pueden eliminar alguno y no gastar todo el proyectil no no están por la labor vale hay que estar atento a todos los los flancos vale cuidado con esa caballería noble hay que usarla bien general vale sobre todo vamos a poner moral a estas a estas tropas sobre todo que no pasen mi caballería es una mierda pero no quiero que vale van a venir creo que todos por aquí así que voy a mandar una más muy fuerte esta caballería noble para atrás para atrás que tienen proyectil vale como vamos aquí tendré que ir sentándome en dos frentes vale el problema va a ser aquí aquí tiene mucha gente tío lo bueno es que yo tengo dos líneas y tengo bastante proyectil si tengo algún ahí algún agujero lo que voy a hacer es ir empujando vale tiene mala pinta esto ya os aviso lo bueno es que estoy distrayendo bastante su sus tropas así que bien venga vamos a mandar otra ahí ya está intenta ponerte desde aquí y estos que avancen por aquí ya empezamos aquí a caer vale avanzamos vamos a meter más gente aquí que hay mucha juego a discreción general te necesitamos para el tema de la moral venga hay que meter más moral aquí a las unidades que están ahí más cerca vamos a avanzar intentar rodear por aquí y estos cubriendo esta zona también perfecto si se centran en el general putos cerdos de mierda atrás los cobardes de los arvernos que después se vale avancemos por aquí venimos con la caballería y empezamos a disparar desde aquí ahí vale pero si no tienes munición a disparar eso es bueno que no tengas munición ahí voy a seleccionar vale las tropas ya eran malas y claro si hay más puntas vale aquí lo tengo yo creo más o menos controlado pero tienen unidades muy buenas tiene espadachines selectos y a ver hijos míos poneros para tener un buen campo de visión para atrás bien eso es bueno eso es bueno sigue disparando hijo mío voy subiendo a la moral a las unidades que veo que están más jodidas a ver si no tiene tiene bien protegido su su retaguardia y esto es lo que venga otra otra carga aquí vamos bien por estos lanceros selectos bien me preocupa la otra zona pero bueno y perder este ejército claro vale son lanceros y que para atrás a ver si puedo eliminar este ejército y ya aquí ya empieza la moral a caer vamos al ataque para que no caiga la moral básicamente ves aquí aquí corre corre se chocan fijaros joder de una maldita lanza tío el primer ataque que te comes tira para atrás joder tira para atrás que no ves que estás molestando general pedazo tonto hostia del primer golpe me han me han reventado general que mala suerte tío vamos a caer por este flanco este va a aguantar este flanco va a aguantar que sinvergüenzas los arvernos tío estos no dispara una mierda así que como no disparas una mierda aquí te vas a la otra parte ya sé porque no disparan no disparan porque y esto es porque tío disparar ese sí que me jode que no disparan bueno disparan ahora que cargo ¿no? vale a ver si podemos acabar con este ejército vale no no me lo selecciones todo que te veo atrás ahí sigue disparando perfecto venga el general está jodidísimo se lo han se lo han fumado al general venga tío para atrás claro es que me mandan lo top obviamente los espadachines selectos bueno como ya está muerto el general ahí meterle los espadachines selectos venga otra carga por aquí a ver era un ejército muy tocho muy muy tocho estos van aguantando así que yo voy derivando unidades ahí porque estos van aguantando la verdad que estas unidades los escutaris son la hostia los escutaris son la hostia tío lo que son lamentables son los otros tío estos son lamentables los los lanceros son muy malos tío muy malos vale este sector ha caído a ver si podemos ya acabar con estos creo que van a aguantar lo suficiente aquí para joderme aquí como mínimo hay que vayan disparando creo que irá por poco creo que irá por poco porque quedan dos unidades pero son son buenos venga para atrás pero aquí ya vienen con todo por supuesto y vienen con espadachines selectos madre mía gástate toda la munición venga va que ya no les queda nada yo creo que una una a ver tampoco te vayas aquí a cuenca no pues tú sigue disparando ahí venga una última carga y nos cargamos a estos a estos a estos corriendo chavalín venga yo creo que con una carga vale vamos a parar a esos mientras tanto hay que atacas atacales desde aquí ahí viene la carga bien para atrás el fuego amigo me lo conozco vale lo hemos salvado a tiempo así que perfecto venga no 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 vosotros no vosotros aquí esto es lo que me queda de tropas no tengo más venga estos proyectiles la caballería la vamos a meter a a lo suicida si tuviera todo skutari ganaba fácil además vamos a poner escaramuzadores celtas hace una carga decente tío no has hecho una carga de mierda vete para atrás que mierda de carga es esta tío date la vuelta anda nástima es la moral porque estas en su frente han aguantado bien el problema es que yo los entiendo venga sigue disparando tienes que hacer la vuelta ¿no? pues venga creo que vale la pena es que tiene mucho espadachín selecto tío voy a cargarme estos hombres celtas porque me están jodiendo están jodiendo la moral estos sinvergüenzas y sobrecarga ahí aquí también tienen muchos vamos a cambiar de objetivo irá por un pelo irá por un pelo pero no la vamos a ganar creo que es muy difícil ganar esta partida no creo que la hayamos hecho mal no voy a cargar porque me están esperando voy a intentar ahí hacer hacerles el lío ahí más o menos y cargar aquí a la espalda de estos es que son espadachines selectos venga ya está suficiente no van a proteger ya yo creo ¿no? vamos a por estos corriendo vamos aquí a apoyar bueno no ahí están más jodidos ahí tío venga rápido que han dejado esto desprotegido vamos a intentar cargar nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante tengo algo algo que todo es bienvenido tengo una carga por aquí una carga rica ahí me están disparando estos cerdos no podré llegar a hacer la carga corre 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 112 ahí se come la carga ya no los voy a quitar porque me están jodiendo venga seguimos chicos va ahí atacar que pena por los pelos por los pelos pero tiene mucho espadachín selecto chicos mucho espadachín voy a ponerlo rápido que lástima que lástima muy costosa muy costosa casi bueno moraleja voy a sacar todo el ejército de infantería de escutari esto es lamentable es vergonzoso perdemos el ejército no voy a cargar porque no tiene sentido pero golpe duro golpe duro y me lo esperaba de los viviscos pero no de los arbenos el problema es que solo tengo un ejército voy a hacer uno rápido en en Numancio y nada nada mi pesadilla más grande que son los arvernos que es una facción que le tengo mucho asco mucho por muchas campañas vuelven a aparecer en el peor momento porque es que son unas ratas siempre aparecen en el peor momento vale estos me van a tomar arse buah eh chica te quieres callar la boca de verdad o sea cállate cállate vamos a atacar a estos ya rápido y aquí vamos a hacer un ejército en arce lo vamos a mira ya vienen lo vamos a hacer rápido no aquí tienes a ver si puedo hacer alguno buah son muy malos voy a hacer escutari así para lo que me de sí y unos honderos íberos y listo yo creo que este ejército bueno es que en un turno me atacan yo creo creo que no me va a dar tiempo así que voy voy a tirar de mercenarios chicos para defender esto mira voy a pillar escutar itálicos honderos mercenarios baleares dos y yo creo que con esto yo lo yo esto lo defiendo eh con estas unidades yo lo defiendo esto el problema es que aquí también tengo que empezar a hacer algo a crear un ejército vamos a hacer uno de los arebacos reclutar y vamos a empezar a hostia no puedo no puedo no puedo voy a poner uno vale porque seguro que van a pornomancia entonces hay que acabar rápido con esta gente tomarle stingis pedir la paz y mover los ejércitos arriba porque nos están atacando a la vez desde el sur y desde el norte sabía que los más exilos me la iban a liar lo sabía es que lo sabía lo sabía y eso me pasa y eso me pasa por no tomarles la ciudad eso es merecido y sé que me lo habéis puesto en comentarios pero quería centrarme en el objetivo de la campaña que era Iberia pero nada nada vale por favor que los viviscos no ataquen vale mira están mandando también un ejército desde arriba que hostia se me acumula tío se me acumula se me acumula vamos a atacar a esta gente hostia me la vas a hacer jugar cabrón pues si no tiene una mierda tío vale pues vamos a jugarla chicos no vamos a preparar las máquinas de asedio pero es que claro tío no quiero tener que esperar pues bueno vamos a esperar lo bueno es que gano pasta como gano pasta voy a voy a hacer ya el ejército vamos a tirar de skutari puedo pagarme 4 pues 4 el problema es que me están atacando me vienen a atacar aquí es que no sé chicos no sé me atacan por todas partes me atacan por todas partes que estrés joder no con estos no los puedo ganar voy a quitar los mercenarios una de las dos voy a perder no puedo no puedo hacer tantos ejércitos no puedo hacer tantos ejércitos una de las dos voy a perder porque aquí aquí me pueden atacar me están atacando desde aquí tengo aquí el ejército bloqueado y desde aquí también me pueden atacar contadme que hago que hago voy a seguir busteando mi economía venga vamos a hacer así 9 hostia tú niño esta campaña colega es que no hay manera eh joder ahora estos todo por los malditos alvernos tío pero claro si mueve el ejército pero tampoco puedo mantener tres ejércitos me van a atacar yo esto creo que te lo puedo ganar o intentar ganártelo todo por los malditos alvernos tío hostia no sé no no sé cómo hacerlo bueno por los alvernos o por más exilos por los más exilos dime que tienen en vestida estos es que no sé no me dejan en vestir y yo quiero en vestir estos vienen por ahí ¿no? me gustaría en vestir y cargarme algunos este ejército está hecho mierda ¿dónde van a desembarcar? puede que intenten atacar por aquí yo creo esto es la campaña eterna eh tío la campaña eterna los voy a poner al flanco porque desde cara ya veis que no no tira mucho no solo pueden asaltar vaya basura de de barcos pues ahora poneros aquí hijos míos poneros aquí eh vale pues a darle velocidad si no si gano la defensa después me van a me van a matar con el otro ejército ese que tampoco os flipéis la ciudad está perdida mira pero como mínimo vamos a defender esto bueno esto ya esto es algo si vienen por aquí los vamos a a defender por aquí vamos a hacer como dos dos fases me da igual ahí voy a hacer aquí un muro indestructible ahí ahora también pueden venir por aquí hay que estar atento a ver hacia donde van él va a empezar a desembarcar un poquito más de velocidad que si no os morís venga vamos a ver aquí van a desembarcar por supuesto tengo que ver es que hago con estos proyectiles os voy poniendo ya a ver su tendencia hará que ataquen por aquí vale van a hacer vale van a atacar por dos sitios pero hay que ver van a venir por aquí van a venir por aquí y yo estoy super mal colocado claro porque aquí está siempre me pasa lo mismo con estas batallas vale y yo con los proyectiles voy a venir por aquí por experiencia vale aquí también han atacado eso va a ser un contrarreloj quién va a llegar antes importantísimo los proyectiles corred corred insensatos corred mira los van a rodear aquí pues que estos son tan mire que malos tío no son incapaces de matar una unidad increíble es igual voy a desviar unos para poder defender con los otros ahí estamos wow mira todo lo que viene tío corre meteros aquí para acabar con estos venga proyectiles va poder que lentos tío pavilar y estos son incapaces de matar una unidad incapaces que inútiles hombres tribales iberos madre mía me voy a callar vale aquí venga tío extenderos tenéis espacio hacedlo bien me está fallando la unidad que yo pensaba que me aguantaba me está contando tío vale yo flipo con esta campaña pasa de estar bien a estar mal en dos segundos bien esos proyectiles estos son lamentable o sea puro número puro número y habrá que hacerse fuerte aquí aquí sí que te la has llevado eh champion aquí sí que te la has llevado eh con mis proyectiles vale voy a forzar a que vengan por aquí porque así los puedo reventar desde este ángulo este ángulo es muy bueno ah vale son estos los que aguantan vale ya decía yo ya decía yo me pondré así a posta para que estos estos pero eh juego quiero que les lluevan no 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 tú me atacas a mí ahí 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 estás champion venga vas a tomar la ciudad pero te va a costar bien ahí bien esos proyectiles bien usados mira estos aguantan mira son los únicos que tienen tienen decencia buah bien ahí están cayendo como moscas perfecto lástima que no tengo más proyectiles si no esto te lo gano eh luchándolo así la posición es buenísima la posición es buenísima buenísima lo que pasa es que estos no van a aguantar mucho pero buah se han hinchado eh increíble se han hinchado obviamente el tío va ahí mételes mételes bien creo que nunca he matado tanto con los proyectiles eh creo que nunca una tanda más y creo que ya está una de nuestras unidades se ha quedado sin munición venga y al ataque pues nada tengo curiosidad para ver no quiero ni que ataquen ¿ves? para ver ¿cuántos han matado los proyectiles? no, no me lo pone mierda bueno pues nada chicos pues ahí estamos otra vez se pone difícil la cosa la verdad hemos pasado de tener la iniciativa a un ataque de los arvernos por 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 el tema de un turno por un turno eh porque mi ejército del norte si hubiera estado bien yo creo que aguantaba por un turno eh se nos ha ido la mierda así que habrá que remar otra vez puede que perdamos Olisipo puede que perdamos Arce las cosas no están claras en el sur vale lo bueno es que no no saquean pero tía que te pires pesada que no me interesan tus consejos ya sé jugar bueno perdiendo como estoy perdiendo a lo mejor esto no ¿sabes? si es lo de los más exilios me ha tocado los me ha jodido vivo tío lo de los más exilios me ha jodido vivo eh problemas problemas serios porque aquí tengo dos problemas muy serios porque aquí tengo otro ejército grande eh chicos creo que la partida se nos va a tomar por el culo eh os lo digo así de claro creo que la partida se nos va a tomar por el culo tres y los próximos ya son dos turnos creo que la partida está eh tío puedes por favor espérate puedes hacerlo inteligentemente te puedes meter en la ciudad gracias muy bien buen chico va hagámoslo bien intentémoslo eh tres cuatro cinco y me gustan más estos meto tres y meto uno más a ver yo un ejército así le tengo confianza pero es que es que me toma las dos ciudades tío me toma las dos ciudades yo creo tío no 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 voy a ser capaz de y solo me quedan gente de de este pero chicos pongámos a ver entremos en la ciudad gracias entremos en la ciudad va y esta hay que atacar esta gente tío hay que hay que liberar este ejército ya pero no no tengo no tengo el tiempo hay que mantener el asedio pero están sabes lo que te digo voy a voy a quitar el asedio y me voy a y me voy a acabar con este y ya está ya está a ver si puedo pedir la paz con esta gente tío es que no me interesa ahora ahora no me interesa reventarte moderado y si te pago algo tío es que necesito necesito liberar que tengo 20 tengo 29 bueno chicos a ver voy a pensar fuera de cámaras como mierdas solucione esto vale porque está está mal y no quiero que se me joda la campaña tengo que mover ese ejército para derrotar el de arriba y a ver si puedo aguantar en Numancia el de Arce avanza sin oposición hasta Cartagonova y este como no consiga la paz me van a joder así que chicos vosotros os lo estaréis pasando de coña la verdad que la campaña está siendo muy interesante pero no hay manera tío te lo juro no hay manera estoy intentando ya pero en serio ya no es rollo de broma voy en serio que quiero 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 ganarla no quiero estar así indefinidamente así que nada voy a pensar fuera de cámaras y vamos a ver qué hacemos así que como siempre espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima cuidaros